¿Qué tal si preparamos hoy una receta con naranjas? Soy Sofía Repostera y te doy la bienvenida. Hoy voy a hacer esta receta de Isabel Bermal. La pueden seguir, ella tiene recetas buenísimas y aquí la vamos a hacer para demostrarles cómo queda. El gran sabor de esta receta se obtiene de la cáscara de la naranja. Debe estar bien lavada, seca y utiliza un rayo muy finito. Por favor no rayes la parte blanca de la cáscara porque esta le da un sabor un poco amargo. Como este rayo es muy finito, la cáscara se nos queda en todos estos huequitos. Así que toma nota de este truco. Utiliza un pincel o una brochita solo para uso de pastelería y puedes pasarlo por el rayo y te va a salir todo de la cáscara. Y empecemos con la receta. Voy a hacer solamente la mitad pero te compartí la receta completa. El primer paso es cremar la mantequilla que debe estar al ambiente con el azúcar. Estoy utilizando una batidora de mano así que no hay ninguna excusa si consideras que necesitas una batidora de pedestal. Lo puedes hacer incluso hasta con un tenedor, un batidor de mano. Te va a tomar un poquito más de tiempo pero no hay excusa para intentarlo. Cuando empiezo a notar que se integra la mantequilla con el azúcar agrego la cáscara de la naranja. Lo hago en este punto porque con el calor de las varillas de la batidora va soltando todo ese aroma y ese perfume que tiene la naranja. Integro el queso crema que debe estar al ambiente y sigo batiendo para que esta preparación me quede cremosa. Esta receta también la puedes cambiar para que te quede con sabor a mandarina. Es decir, puedes utilizar cáscara de mandarina y el jugo. O también hacer una receta de frutos cítricos donde mezclas naranja y mandarina y también te va a quedar súper bien. Con la ayuda de una espátula vas limpiando los bordes y llevándolos hacia adentro para que todo el batido se integre. Mira lo cremoso que nos está quedando. Luego de esto vas agregando los huevos uno por uno y sigues batiendo. Recuerda que estoy haciendo la mitad de la receta pero el procedimiento es el mismo. Mueve los ingredientes con una espátula para cerciorarte de que todo quede integrado. Está quedando sumamente cremosa, increíble. Ya luego verás el sabor maravilloso que queda esta receta. Ahora voy a intercalar los ingredientes que me quedan que son los secos donde está la harina con el polvo de hornear y los líquidos que en este caso sería el jugo de naranja. La recomendación es que siempre debes cernir los ingredientes secos. No solamente porque te quede algún grumo de la harina o del polvo de hornear sino para incorporar aire a la receta. Solamente puse la mitad de los ingredientes secos y con una espátula voy en forma envolvente incorporando la harina con los ingredientes de la mantequilla que tenía previamente. Ahora agrego el jugo de naranja y voy integrando en la preparación. No te preocupes si el aspecto se ve un poco cortado. Esto es normal. Al final voy a agregar el resto de la harina que me queda y la masa va a quedar bien. Termino con el resto de ingredientes secos que me quedaba. Lo revuelvo con la espátula y voy a darle un batido muy corto hasta que se integren completamente los ingredientes. Mira lo cremosa que queda esta receta. Y el sabor te va a encantar. Ya solo queda llevarlo a un molde para luego disfrutarlos. Voy a utilizar este molde de silicón y le agrego un poquito de aceite para asegurarme de que no se me va a pegar nada. Colócalo sobre una bandeja para que tengas más facilidad en el momento de ponerlo y sacarlo del horno. Y con la ayuda de esta cuchara de helado estoy llenando mi molde. Este es un molde más grande y necesita dos cucharadas por cada cavidad. Pero puedes utilizar la medida de una de estas cucharas de helado para hacer cupcakes. Te rinden aproximadamente 12 cupcakes y si lo haces como para una torta sería para unas 10 porciones. Utiliza el horno a 170 grados centígrados y si haces cupcakes o bocaditos pequeños como estos te puede tomar unos 15 minutos. Pero si estás haciendo una torta en un solo molde que es más alta te puede tomar mucho más tiempo. Siempre introduce un palillo y si este sale limpio es que ya está listo. Y aquí está el resultado. Esponjosos, con una miga bien cerrada y sobre todo deliciosos. Y para terminar una decoración sumamente sencilla es polvoreado azúcar impalpable y también con una ganache de chocolate que va muy bien con cualquier receta con naranja. Esta receta de ganache también te la voy a pasar para que la tengas como opción de decoración, de relleno y también de cobertura de tortas. Soy Sofía Repostera. Espero hayas disfrutado de esta receta. La hagas, la compartas y apoyes la página. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.